No No, no puede ser. Buenísimo, buenísimo ¿A dónde? Hacia abajo, hacia abajo O sea, ¿dónde, dónde? No sé, pues Sé que era muy hacia abajo Ahí está, sí, 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 mami Sí, mami Ya Ah, huevo, en el camino que en el tutorial que recorrimos Increíble Primera eliminación ¿Ya? Tan rápido ¿Está el disco ahora en inglés de Superbike? Sí, me reí, obviamente, está en inglés No, está para Contrabastar Por lo que ya está Un gringo, papá Pero pásalo, pásalo Pásaselo Manda la captura y ya Usa Google Traductor o lo que sea Help me Y listo Seguramente hay 20 que le están pasando lo mismo que a ti Debes caer en el Superbike pero no se instala en mi Android No, en Android no estaba, me reí Lo siento mucho Hay gente aquí, por cierto No sé por, no sé cómo, coño, la madre Pero hay gente acá Aquí están No, no llego Agua, nada más Tú es loco de lo básico, qué tontería, señor Vamos, oh, we Es una tontería de Shrike, una vaina digna de estudio Vamos Vamos Oye, no es por nada, pero todo con las, con las, con las cromas nos vemos épico Uy, no me tiré pa' donde no es ¿Cuál sería, cuál sería, cuál sería la traducción, eh, luxe? Como, eh, eh, de lujo Variantes de lujo Variantes de lujo Acabo de trolear recién con el tornado Casi los mato Trabajo Me va a dar 1 o 2 Un ultimo Un ultimo bien bien ¿Cuál? ¿Dónde estás tú? ¿Qué campamento, chico? Ni recuerdo que habíamos agarrado a un campamento Sí, hace rato ¿Qué pasó en mi ambi, Tobin? Yo no, pero ¡Ah, joder! Aquí hay una chota Una chota bien Ricky Arras No sé si estaba antes, pero ahora ya cuando vaquea, joder, ver el campamento Coño, creería que antes no estaba Porque pasaba mucho eso, que a veces te vaqueabas y no había forma de ver exactamente qué onda Tengo que arreglarme esto, creo Aparición de un monstruo superior ¿Dónde? De la izquierda, ¿no? No, apáense, apáense Ahí está cayendo otro Se dropea un ítem, un arma Un equipamiento Pero ahora Echame una mano Sería bueno con Félix O conmigo Conmigo de la madre, loco, nunca se escucharon en este estilo Vámonos, vámonos ¿Que no lo hagan ellos? Ah, bueno Pero no lo hagan ¿Aquí aquí me da tanto que ahí se va? No, 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 no La tormenta se pierde sobre nosotros No No No, lol Ah, no tengo No puede ser que esta tipa, yo no tengo ultilock Agente 6 ya ¿Estoy? ¿Estoy? Ah, me escapo Es mucho más rápido No lo veo Ah, está solo, está solo No, está con el soporte Con dos Ah, no, hay tres, hay tres No, ya está Ah, pero somos cuatro, ¿verdad? No estamos haciendo nada aquí Nada, 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 nada Otro equipo Ah, no lo puedo creer Bien, 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 bien Los pendejitos estos Uy, troleé Troleado Ah, ya vi que hiciste ¿Voy o no? No, pero que quiera es que coge esta vez en un momento Ah, ¿por qué podía hacer eso? ¿Por qué rí? ¿Por qué? Viene de abajo La zona, la zona, la zona No No, me estoy lleno Eres el último superviviente aliado Estoy añadidísimo Amarra Hay gente aquí Demos otros equipos juntos No, es que éramos nivel cuatro Ahí Puso un ácido Mira, mira, mira ¿Ojo? No Ojo No, no puede ser Buenísimo, buenísimo Se ha eliminado a la mitad de los escuadrones Eran cinco, ¿no? Pero acá estamos nosotros Buenísimo Cago en todo lo que hay Rotísimo ¿Qué va a hacer mi Seiki? Hay pasos, hay pasos Cúrense Vienen otra vez Otra vez Fue retirado Sí, la verdad es que sí Yo no tengo ni maná Literalmente no tengo ni maná Totalmente Esto recupera armadura No, no está activado Ah, no, está activado Se les activa de alguna forma Ah, está activado No creo que no está de nuevo No creo que no está de nuevo Acá Mira, 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 mira Son todos caídos Son todos caídos ¿Qué? Oh Están virgos ¿Qué? Aquí, aquí Detrás, detrás Detrás de mí ¿No estamos con uno? Llegó aquí el... El segundo articulación no me ocurre ni nada. Cortísimo. Por aquí había uno caminando. Creo que se escapó. La celeste que había. ¿Estamos escaparando? Le decía uno solo. ¿Cómo murió ella? Ahí están, aquí están, aquí están, aquí están. Ahí están. Están ahí, están ahí. No, ¿qué creíste de año? Ahí está. Último aliado con vida. Tú puedes. Una G por una luna. No sé que más tiene. Daré un poco de daño a la tormenta. Creo que esta sí hace mucho, pero creo que puedo hacer... No, ni tan. Sí, 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 sí. ¿O no? No, no me mata. ¿La otra es volver acá? ¿O? La de abajo. Creo que revivieron acá. No sé si. No sé que esta está muy cerca del alma. Yo sé, pasa. No sé qué alma es. Un muerto. Hay gente acá. Cuatro, tres, dos, uno. Se ha detectado un monstruo superior. Por lo que tal. Ah. ¿Es ese solo? Es ese solo uno. Solo queda un superviviente de ese escuadrón. Sí, perdón. Nunca tan sabe. Sí, no. No, no bajo el número de equipo. No, no. No, olvídate. Me escucho de todos lados. Sí, estaban ahí. Ah, son dos equipos. Son dos equipos. Bueno, acá abajo. Vérgate un poco, maldito ese. Creo que ese sí está más tiempo. Ahora sí bajo. No, no. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. intenta recuperar recuperar este donde podemos recuperar un poquito aquí de armadura están peleando acá y están peleando y están tocadísimos mitad del escuadrón enemigo eliminado ah se fue agarran aquí agarran aquí se fue hacia arriba hay corona hay corona mira la corona mira lo mira lo mira lo mira lo que tenemos que ir todos porque si no nos va a matar vamos vamos a buscarlo aquí está no 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 escuadrón enemigo prácticamente eliminado el árbol pensé que había espacio no no lo vi el árbol me troleo no si que más igual ni caberte ahí pegue a buscarme tranquilo no no olvídate con tres contra cuatro ni caberte ahí mi caberte ahí no no eso quiere pelear es que quiere pelear es forzano no corre 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 solo corre solo corre no ¡Corre, sigue corriendo, sigue corriendo! Ni la mates, ni la mates Se va a morir igual, se va a morir igual Listo Ya no va a poder contra ella Ayúdalo un poquito, ayúdalo un poquito Ayúdalo, ayúdalo, se salvó, se salvó Eso, ayúdalo, ayúdalo, si se puede curar Es excelente ¿No tiene vida? Eso, eso, mata tu distancia, mata tu distancia Que se muere él Son cuatro, son cuatro, son cuatro Sigue corriendo, sigan corriendo Sigan corriendo, sigan corriendo, bien, bien Bien 50, tienen que seguir Ya la reíso, mi racho Ya la reíso, me reí Yo creo que el jefe, eso va a hacer mucho daño Tengo una persona con más daño, Wendigo De los que tienen más daño Pero coño, como requiere aim No, 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 corre, corre, corre Ah, eso hace mucho daño Dale por aquí, por aquí ¿Qué más? Vale Por el lector de izquierda Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda Por la izquierda, por la izquierda O', mira, la mierda 10 segundos No... Decime que llego Nooo Coño se, ven, está bien, está bien Esperando segundos, dos segundos